Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Hyo Jong de la Sagrada Comunidad Hanel Pumunim. En el tercer mes del décimo año del Choninguk, en abril de 2022, conmemorando el aniversario de la Santa Boda de los Padres Veraderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, tuvimos la ceremonia de Kionbe en conmemoración del Día de Hanel Pumunim, Día de los Padres Veraderos, y el 62º aniversario de la Santa Boda de los Padres Veraderos. Además, tuvimos eventos en conmemoración del trigésimo aniversario de la Fundación de la Federación de Mujeres. En este mes de abril, preparamos algunos de los eventos más relevantes celebrados en nuestra subregión. Entonces, pasemos a ver las noticias. La ceremonia de Kionbe del Choninguk para celebrar el 62º aniversario de la Santa Boda Cósmica de los Padres Veraderos, el 52º aniversario del Día de Hanel Pumunim, y el 63º Día de los Padres Veraderos, se celebró en la sede de Cheongyongun asistiendo a la Madre Veradera. Los miembros a nivel mundial elevaron sus oraciones y corazones para ofrendarle a Hanel Pumunim este Día Especial. Así también, los miembros y familias bendecidas de la subregión 2 prepararon sus ofrendas y participaron de este Día Especial. Por la subregión 2, la Iglesia de Montevideo, Córdoba y Ciudad del Este participaron como iglesias representativas por la bidireccional. El Festival de la Bendición Cósmica Hyoyon fue oficiada por los Padres Veraderos. 2.100 parejas de 70 países participaron de esta bendición cósmica y que de esta forma inician un camino como valiosas familias de Hanel Pumunim. En nuestra subregión 2, 11 solteros de primera y segunda generación y 3 parejas previamente casadas participaron de la bendición cósmica. Felicitamos a las nuevas parejas bendecidas y vamos a aprovechar para darles un fuerte aplauso. Muchas felicidades para los nuevos casados. Las grandes obras espirituales Hyoyon-chon-chuchon-bo en conmemoración del 62º aniversario de la Santa Boda Cósmica de los Padres Veraderos fue llevada a cabo online desde la sede internacional. Las secciones de Chan Yang, las ofrendas de Hyoyon para heredar la fortuna celestial y la bendición de los antepasados brindaron alivio espiritual y emocional a los participantes. Más de 400 miembros de la subregión 2 participaron de las grandes obras en las iglesias y desde sus casas elevando de esta forma el espíritu Hyoyon en consonancia con los Padres Veraderos. El pasado 29 de abril, la Federación de Mujeres para la Paz Mundial de América Latina festejó el 30º aniversario de la Fundación de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. El evento se llevó a cabo online via Zoom y Facebook con la participación de más de 400 personas. Los maestros de ceremonia fueron dos jóvenes de segunda generación de América del Sur y América Central respectivamente. El evento contó con el discurso de apertura de la Presidenta Internacional, la autora Julia Moon. Este evento además fue un homenaje especial a las misioneras japonesas de los primeros tiempos de la Federación de Mujeres. Las cinco directoras subregionales presentaron a las cinco hermanas japonesas quienes recibieron un reconocimiento por su entrega y sacrificio en la Fundación de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Así como también los 10 VIPs quienes apoyaron la Federación de Mujeres para la Paz Mundial por muchos años recibieron sus respectivos reconocimientos. Todas las homenajeadas sintieron una profunda emoción por el reconocimiento y tuvieron la oportunidad de compartir algunas inspiraciones con los participantes. Hubo tres hermosas presentaciones artísticas representando a América Latina y el Caribe. Después de dos horas y media, el evento terminó con las palabras de agradecimiento de la Vicepresidenta Internacional de América Latina, la señora Roswita Duc de Giuliano. El pasado miércoles 6 de abril, centrados en la sede regional, se realizó la clase regular de la Escuela Chombo. La familia Chombo y pastores de América del Subcelestial se reúnen el primer y tercer miércoles de cada mes para participar de esta clase en donde se enfatiza el establecimiento sustancial como familias bendecidas centrales a los hijos espirituales. En busca de establecer a 43 hijos espirituales, las familias Chombo y pastores de América del Sur están trabajando en la línea de frente como verdaderos hijos de piedad filial. El 3 de abril, en la subregión 2, se celebró el Seminario de Liberación y Bendición de Antepasados. El seminario contó con la participación de 324 miembros, de los cuales 57 hicieron liberación, 18 personas bendición de antepasados y 7 miembros escribieron las cartas Hyo Yong de la Fortuna Celestial. Agradecemos a los miembros por su sincera devoción participando de los seminarios de liberación y bendición y alentamos para que puedan participar del próximo seminario y de esta forma avanzar firmemente con el objetivo de bendecir a 430 antepasados. Los líderes de la subregión 2 viajaron a Corea para participar de los eventos conmemorativos para celebrar la Santa Boda de los Pares Veraderos. Finalmente, los líderes del Chonilguk pudieron viajar a Corea luego de dos años de pandemia para encontrarse presencialmente con la Madre Veradera. Durante su estadía, los líderes participaron de los eventos y un seminario que fue preparado por los líderes de la sede regional liderado por el reverendo David Kim. ¡Suscríbete! 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 Además, los líderes aprovecharon para visitar a los estudiantes de la subregión 2, quienes están estudiando en la Universidad de Samun. Los mismos recibieron regalo de su tierra natal por parte de los líderes y recibieron la motivación para seguir estudiando firmemente con un corazón de piedad filial. Los días 2 y 3 de abril en Uruguay se llevó a cabo un seminario de Principio Divino para invitados, al cual asistieron dos participantes, quienes cumplieron con todo el programa. Se dictaron conferencias desde la introducción a los paralelos históricos y cada conferencia estuvo a cargo de un miembro del equipo de testimonio. La ceremonia de clausura se realizó en el Jardín Japonés y luego se realizó una salida recreativa con los participantes en la Fortaleza del Cerro. La Cumbre Mundial 2022, Cumbre de la Paz de la Península de Corea 2022, realizado el pasado 15 de febrero en Corea, se retransmitió en diversos canales de difusión de Uruguay durante el mes de abril. En total, se retransmitió 10 veces en 6 canales diferentes. Cabe mencionar que ninguno tiene difusión a nivel nacional, pero sí a nivel local y departamental. De esta forma, la Federación de Familias y la UPF de Uruguay hacen esfuerzos para difundir las palabras de la unigénita la Madre Veradera y acompañar la realización de un mundo unificado celestial. El 30 de abril se realizó una siembra por la paz en el Jardín Nacional de Montevideo. Esta fue una de las actividades realizadas para celebrar el Día de la Tierra, que se conmemora en el mes de abril. Gracias a la organización del staff y su participación, la siembra se llevó a cabo por primera vez como un nuevo tipo de actividad de YSP de Uruguay. El día 20 de abril de 2022 fue realizada la reunión mensual de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial de Chile. En esta oportunidad, el pastor Claudio Roa compartió una conferencia relacionada a la realidad del mundo espiritual y sobre lo importante que es aprovechar el tiempo en el mundo físico. Las socias de la Federación de Mujeres de Chile quedaron muy inspiradas con el tema presentado por el pastor Claudio Roa. La Federación de Familias de Paraguay, liderado por el reverendo Nakata y el pastor Benigno Molina de Ciudad del Este, inauguraron el pasado 17 de abril la Cuarta Iglesia en una comunidad indígena. Esta cuarta iglesia, inaugurada este año, pertenece a la comunidad de Akarayumí, ubicado en el departamento de Alto Paraná. En esta comunidad hay dos iglesias que son evangélicas, que ahora a través de sus pastores indígenas están recibiendo las buenas nuevas gracias al estudio del principio divino. Cabe destacar que los mismos pastores indígenas previamente han participado de seminarios del principio divino y actualmente ellos están educando a su comunidad, conectándolos con la providencia actual. En la reciente inaugurada iglesia de Akarayumí hay alrededor de 24 familias. El sábado 30 de abril, en conmemoración del 30º aniversario de la Fundación de la Federación de Mujeres, en la sede central de la Federación de Familias de Paraguay, se llevó a cabo la conferencia Introducción al Pensamiento de Unificación. Para Embajadoras para la Paz y Miembros de la Federación de Mujeres. En total participaron 10 Embajadoras para la Paz, quienes son miembros de la Federación de Mujeres. Y al terminar la charla hubo un momento de compartir y celebrar el aniversario histórico de la Federación de Mujeres. El sábado 30 de abril, Karp Paraguay realizó su segundo servicio de adoración de jóvenes en el centro de Karp. El orador de turno fue la hermana de segunda generación, Aria Alegre, presidente de Karp Paraguay, quien compartió con los presentes el tema, mi yo como individuo y la relación con los demás. El servicio de adoración de jóvenes organizado por Karp Paraguay, se realiza periódicamente una vez por mes, con el objetivo de reunir a los jóvenes y formar futuros líderes, conferencistas y oradores jóvenes. En este evento, en total hubo alrededor de 21 participantes presenciales y algunos invitados quienes acompañaron la transmisión por medio de Instagram. UPF Argentina hizo apertura formal de las actividades correspondientes al año 2022 a través de la reunión mensual de Embajadores para la Paz. Con una presentación del ciclo 2022, el 13 de abril, por plataforma virtual y con la expectativa de volver a la presencialidad en mayo, la reunión inició con un mensaje internacional y palabras de bienvenida. El presidente de la Federación de Familias y UPF de la Subregión II, el reverendo Sun Yung Soh, preparó un mensaje de gratitud a los embajadores para la paz de Argentina y alentó a los profesionales para que cooperen con la realización de un mundo de paz apoyando las actividades de la UPF en las distintas áreas. El licenciado Miguel Werner, presidente de la UPF Argentina, realizó una proyección de ciclo 2022, asentando en ocho lineamientos, que lo presentó en PowerPoint con imágenes. Durante el acto se proyectó un video conmemorativo del 40º aniversario de la Guerra de Malvinas con breves testimonios de los flamantes Embajadores para la Paz. La reunión tuvo la cálida moderación de los Embajadores para la Paz, la periodista Luba Opeca y el profesor Emanuel Salla Vedra. El evento concluyó con números artísticos y una oración de cierre. YSP realizó el segundo encuentro mensual presencial llamado Sena Show. Este encuentro tiene como finalidad, además de generar un momento de confraternización, recaudar la cuota mensual de YSP que establece para cada miembro joven. Además, reportar las actividades realizadas y la agenda del mes siguiente de YSP. En esta ocasión fue también una oportunidad para acercar a aquellos que están un poco alejados. Se creó un ambiente muy ameno y fraternal compartiendo una cena, juegos recreativos, números musicales y la conmemoración del mes de la Madre Tierra. El 22 de abril, por medio de la plataforma Zoom, YSP celebró el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. El evento fue transmitido por YouTube por el canal de la UPF Argentina, que contó con la participación de más de 30 personas. Esta fecha, celebrada por la ONU, presenta una oportunidad para reconocer el papel positivo del deporte y la actividad física en las comunidades y en la vida de las personas en todo el mundo. El día 23 y 24 de abril, en la sede de la Federación de Familia de Argentina, se llevó a cabo un seminario del principio divino de dos días con la modalidad presencial y virtual. Este seminario fue organizado en conjunto entre CARP y Zunhua. El primer día se compartieron tres conferencias resumidas y hubo un total de cuatro invitados nuevos. Los conferencistas fueron Juan Manuel Cañas, Joana Ochoa y Esperanza Gómez. El segundo día se compartió la última conferencia, Paralelos Históricos y la Segunda Venida, dadas por Emanuel Zayavedra. Se debe destacar que se creó un ambiente muy ameno entre los participantes y quedaron con la expectativa de continuar profundizando el estudio del principio divino. El seminario contó con un total de 29 participantes, de los cuales 10 fueron invitados nuevos. En el mes de abril tuvo lugar, en la sede de CARP Córdoba, los días lunes 2 y miércoles 4 de abril, actividades de home groups coordinados por los miembros de CARP Full Time, centrados en el líder de CARP Córdoba, Lucas Rodríguez. La dinámica de los grupos consta de juegos, de integración y un contenido interno para incentivar a los jóvenes a que puedan superar los desafíos semanales a través de metas que se establecen en conjunto. Los jóvenes de CARP se turnan para preparar y exponer el contenido del home group hacia los invitados, buscando tocar temáticas reflectivas y motivadoras. En los encuentros realizados participaron un total de cuatro invitados, esta actividad ayuda a que los jóvenes se acerquen y puedan integrarse a la comunidad de CARP y de esta manera incorporar los valores en sus vidas diarias. Estos fueron los informes preparados por Hyojo Noticias para la Sagrada Comunidad Hanel Pumonim de la Subregión 2. En este mes de mayo celebramos el Día de las Madres. Felicitamos a todas las madres, especialmente saludamos a nuestra querida Madre Verdadera, agradeciéndole por todo su amor hacia nosotros sus hijos. Así también felicitamos a todas las madres de la Subregión 2. De esta forma nos despedimos deseando que tengan una muy buena semana y que las bendiciones de Hanel Pumonim esté con cada uno de ustedes y en sus respectivos hogares. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo mes.